La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del jueves 30 de abril del 2020, iniciamos. Al Juzgado Primero de Paz de Zacatecoluca fueron remitidos tres pandilleros acusados de homicidio en perjuicio de Francisca de Los Ángeles Alvarado de Andaluz, asesinada la semana pasada en la colonia Anabella I de Zacatecoluca. Los procesados son los hermanos Erick Francisco y Kevin Ernesto Cornejo Flores, así como Ramón Alfonso Barrera. La mujer se encontraba en su casa cuando llegaron los sujetos y la acribillaron. Otra mujer que se encontraba en la vivienda resultó gravemente lesionada. En el Juzgado Segundo de Paz de Mexicanos fue presentado a requerimiento contra Edwin Alexander López Reivas, acusado de homicidio agravado. El sujeto fue detenido en fragancia como el principal sospechoso de la muerte de Susan Daly, regalado. La detención ocurrió la mañana del miércoles, luego de que en la madrugada atacara a la mujer. Al Juzgado de Paz de Acajutla, departamento de Sonzonate, fue remitido un pandillero acusado por el delito de organizaciones terroristas. El reo es Oscar René López Morales, quien además tiene varias órdenes de detención giradas por otros tribunales. López fue arrestado tras una denuncia ciudadana, ya que se dedicaba a generar temor entre los ciudadanos de Acajutla. El Juzgado Primero de Paz de Usulután ordenó instrucción formal con detención para el pandillero Selvin McLean Castro Samayoa. Castro es acusado de varios homicidios agravados cometidos el fin de semana en el departamento de Usulután. Al ser capturado, se le decomisó un arma de fuego y varias porciones de marihuana, por lo que es procesado por homicidio agravado, tenencia y portación de drogas y tenencia y portación ilegal de arma de fuego. En el Juzgado de Paz de Santiago Nonualco, Departamento de la Paz, fueron acusados siete sujetos vinculados con el homicidio en perjuicio del soldado, Yonis Alexander Delgado Canales, de 20 años. Los imputados son Ulises Chávez, José Giovanni Arias Martínez, José Arnoldo Chávez Canales, José Isaías Durán García, Francisco Alexis Mejía, Luis Iván Bonilla y Ángel Antonio Santa María. Los sujetos asesinaron al soldado en el cantón Santa Teresa de Santiago Nonualco, cuando este llegó al lugar a visitar a su novia. En el Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel fue presentado el pandillero Manuel de Jesús Sarabia Martínez. Contra Sarabia había cuatro órdenes de captura por igual número de homicidios agravados cometidos en diferentes sectores de San Miguel. La Fiscalía investiga si Sarabia es el autor del homicidio de José Israel Benavides en la colonia El Molino de San Miguel, pues fue detenido instantes después de ese crimen en la zona. De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales. A través del surpasio, justicia en acción.